En el patio central del Palacio Municipal aquí del puerto de Veracruz con las guapas chicas de Susi, por supuesto, y también todo el ambiente ¡Que se escuche el ambiente con la batucada, señoras y señores! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la alegría! Porque, señores y señores, podríamos decir que el carnaval de Veracruz en su edición del centenario ha comenzado ¡El ambiente, la buena vibra, se pesca y se vive aquí precisamente en el corazón de este puerto de Veracruz! ¡Vámonos rápidamente, rápidamente dentro de esta conferencia de la alcaldesa en donde invitamos al Pollo Pérez Fraga, presidente del comité organizador pero por cuestiones vocales su garganta le impide hablar es por ello que las autoridades de la ciudad fue que dieron a conocer ¡Nada más! ¡Únicamente! ¡Obviamente, como sabemos, edición número 100 del carnaval de Veracruz ¡El más alegre del mundo! ¡Arránquese y llévenle! ¡Vaya apuntando la agenda de la fiesta del carnaval! ¡Del 26 de junio al 2 de julio! La quema del mal humor estará arrancando el 26 el día 27 la coronación de los reyes de la corte real el 28 la corte infantil y del 29 al 2 del 29 de junio al 2 de julio los paseos ¡El mismo 2 de julio será el entierro de Juan Carnaval! Ahora bien, tanto que se ha dicho muchos lo dan oficial otros no, pues mientras las autoridades no lo ven como oficial señoras y señores aún no hay nada oficial referente al rey y reina se ha rumorado que Yuri se ha dicho que Eduardo Santamarina Mariana, amigos, devuelve la vida pero la alcaldesa ha confirmado que la próxima semana se dará a conocer de manera oficial quiénes serán los reyes de la edición número 100 del carnaval más alegre del mundo el carnaval de Veracruz en vivo aquí precisamente desde la parte central del palacio municipal y bueno, tenemos aquí ambiente con parsas, por supuesto de las bastoneras y nuestra amiga Susy, por supuesto que es el colorido que es la parte importante y fundamental para lo que es la columna del carnaval pero el carnaval lo hace usted así que la atenta invitación del 26 de junio al 2 de julio el carnaval edición número 100 el carnaval de Veracruz Susy, ¿están listas? Claro que sí, ya listas para arrancar con todo vamos con todo, ¿verdad muchachos? Sí Mariana Rojas, no sé si tengas alguna pregunta Imagínate Jaime si en los años anteriores han salido con el vestuario espectacular los carros también enormes, preciosos muy lucidores para estos 100 años los primeros 100 años del carnaval se va a echar la casa por la ventana en verdad todos debemos participar en esta fiesta que es de todos y la compartimos así que ya tenemos logotipo también Jaime lo vamos a ver en este momento en pantalla porque así queda logotipo para esta gran fiesta de Veracruz el carnaval de Veracruz el más alegre del mundo Jaime Así es, Mariana y bueno como siempre como es una costumbre lo marca el protocolo cobertura total a través de la señal de Telever así que bueno ya lo único que tenemos de oficial del 26 de junio al 2 de julio fechas oficiales del carnaval de Veracruz la corte real el rey y la reina si, quien, cuando, come, como y por qué será hasta la próxima semana de manera oficial aunque muchos dan por hechos a Yuri mientras no haya una voz oficial del comité organizador no puede darse como un hecho también se rumora Mariana Eduardo Santamarina pero nada aún se ha preguntado no se soltó la sopa hasta la próxima semana así como también salva también de que será lanzado precisamente el elenco artístico así que Mariana Rojas desde el Palacio Municipal del Zócalo de Veracruz al compás y al sonido de la batucada de Vasco de la Dama nos despedimos y por donde nos vemos por Telever el cantabal de Veracruz ya se siente Mariana ya se siente el sabor de la pauleta ok eso eso bien eso bien 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 como bueno eres que lento Jaime ay mi vida andas más más y allá Jaime ya anda con la fiesta encima ay Jaime Jaime llega hasta Jaime más bien oye es que estamos con muchas novedades muchas sorpresas acerca del carnaval entonces ya hay fecha del 26 de junio al 2 de julio lejos novedades su 고 ha venad se lo novedades ab a si